Hola amigos del Colombiano, el día de hoy haremos el segundo reto con Karo Brán, acompáñame. Hoy me encuentro en la unidad deportiva de Belén para retar a dos amigos goleros, para ver quién realiza mejor los ejercicios para la competencia. El primer reto consta de posicionamiento y seguridad en el arquero. Ganará el arquero que más apunte al pectoral del otro golero. Este ejercicio que acabo de ejecutar se llama posicionamiento y seguridad. El tercer reto es estar en el arco situados y ganará el arquero que más bolas ataje. ¡Suscríbete al canal! Este reto estuvo súper parejo, ¿cómo les pareció chicos? Bien, bien. Christopher ganó el primer reto y Emerson ganó el segundo reto. Recuerden seguirnos en las redes de Colombiano y en mis redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.